Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video, Dragon Ball Legends, y tengo muchas ganas de en este vídeo hacer ya el showkiss de Goku Kaioken, el personaje que acaba de recibir Zenkai, que le he subido a una estrellita roja más para poder aprovecharlo en el PvP, y el equipo en el que lo voy a utilizar es el siguiente, lo voy a llevar junto a Zamasu y junto a los duales, personajes Saiyans, que nos van a dar acceptability de Saiyan, y Zamasu para evitar que nos lancen el Rising Rush, así como los duales, precisamente, ya que estamos haciendo un showkiss, pues para retrasar ese Rising Rush por parte del rival. Los equipamientos que estoy utilizando, principalmente daño de Strike, el equipamiento platino de la tienda de Legends Ranking, el Awaken que tenemos aquí, que también nos va a dar buen daño de Strike, sobre todo en el tercer slot, más ataque de energía y defensa, y en tercer lugar tengo este otro equipamiento donde tendremos la recuperación de Banis, así como el daño de técnica especial y la técnica definitiva. Goku Kaioken hay que tener en cuenta que, una vez que ha recibido Zenkai, tiene una segunda Ultimate después de que ha muerto un aliado en partida, así que vamos a intentar potenciar ese daño también de Ultimate. El Banquillo tenemos aquí la salud, el Benz de Zenkai para los duales y el Benz de Zenkai también para este Goku Kaioken, y sin más, con estos equipamientos, con este equipo y con este Banquillo, vamos a partida. Bien, el rival que tenemos por aquí, empezamos la Season fuerte, tenemos a Vegito con Trunks y los duales, para no cambiar, vale. Empieza el rival con los duales, Trunks en que espada y Vegito Blue. Ya no pude esquivar. A ver, lo malo es que mi personaje está a 7 estrellas, eso no me gusta tanto, pero bueno. O sea, 2 estrellas rojas. Me gustaría tener la 14. Vale. 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 Ahora me falta que pueda entrar Goku. Buah, y una carta verde. Espectacular. Y la conveamos. ¡A volar! Me va a quitar el Ki ahora, el drop de la carta. Vale, me ha echado atrás. No tenía la main tampoco disponible. Uf, ese Banis, ¿eh? Que estaba ahí ya para cargarse. Tenía el dedo muy cerca de la foto. No pasa nada. Todo bien. Mira cómo tanquean los personajes azules. Bien, bien. 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 Me gusta. Vamos. A ver, cuidado, ¿eh? Verde, te lanzo. Anticover. Ven, Bellito, ven. No vienes, ¿eh? Voy a recuperar el Banis, por lo que pueda pasar. De la ulti de un Nisto no lo mato, ¿no? Estaría muy heavy. No. Pero casi. Nada mal. Me faltan las estrellitas. Entra Zamasu para tanquear un poco. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Vamos a seguir. A este Bellito ya lo vamos a acabar. Vale, está campeando. Pues adiós. Campeala verde, campeala. Vale, pues ahora vamos contra Vegito Blue, los duales y Trunks y Vegetta duales. Vamos allá. Empezamos. Contra Vegito Blue, los duales y los otros duales. ¡Blu! No, Goku, no hagas ese sonido. ¡Ay, el coste de las cartas! Esto me pone de los nervios, tío. Vale. No tengo anti-cover. Y yo conseguí que ir a cambiar. Porque me imaginaba que tendría un especial. Vaya, justo me sale la verde. Vale. Vale. Voy a darme un poco de ki y carta. Aunque preciso que entre ahí... Goku. Aguanto. Vale, tengo que cambiar ahora a Goku. Mantengo con Freezer aquí. No tengo cover con Goku. Así que me cuido. Que siga pegando. Y ahora cuando pueda meteré a Goku. Vamos allá. Tenemos el Blush. El Drop del Strike. Vale, voy con Special. Ya sé que la Main recuperó Vaniss. Pero he intentado por si hacía perfecto Vaniss aquí. Voy con el Blush. Bien. Habrá que cambiar. A ver cómo aguanto. Vale, entraza más. Quería pulsar la Main. Pero la tenía sellada. Vale, no me mata. Porque están los duales. Aunque podía haberle hecho el anti-este con... Porque Freezer no ha cambiado todavía. O sea, Freezer ya estaba en partida. Creo que los contadores no estaban. Bueno, me cura ahora. Vale. De acuerdo. Voy con verde. Me sella, eh. La cartita. Joder. Va, ese. Vale. Sigue a Goku. Va a cambiar a Goku A ver, es que no tengo cartas aquí ahora Para pegar al Freezer Vale, ya cambió Cuidado, me lo mata Bueno, ya estaría Entran los duales Y ya está Duales, Vegito Blue y Trunks Nunca hemos acabado la season de PvP Seguimos igual Empieza con duales, Vegito y Trunks Y ya la rotura de carta No te creo Gracias Gracias Venga, vamos No voy a comentar Lo de pegar todo el rato a los duales Venga, a la verde Yo es que de verdad No te creo, tío No te creo ¿Por qué he dropeado? Nadie lo sabe tampoco Nadie lo sabe ahí Es que no puedo jugar No puedo jugar No puedo jugar No puedo jugar Tío, me estás tomando el pelo, ¿no? Con lo del campeón Me está tomando el pelo Me está campeando Mi combo Sellado No tengo la otra carta No podía hacer nada No podía hacer nada ahí Ya, se me lo llega a adivinar ya No sabe No sabe moverse Bueno, en fin A ver Tiene el rising también No quiero pulsar la mei todavía Me voy Me voy No, literal No sabe moverse Ahora con B a la verde Con la ulti Es que es flipante, tío No sabe No sabe moverse Tío, es que yo no campeo así Con Bellito Blue Va a entrar en Run Me va a hacer Kobe Verás el especial Que tiene Siempre hay un especial Venga, esquívamelo Hazme perfecto Ah, no, rising Campealo todo, amigo La verde, el rising ¿Quieres algo más que campear? Entro con Goku Dropeo la ulti Tiene Vanis La voy a perder Recupero salud también Creo que entraba Goku Ahí está No muere por pasiva Creo De los duales Pues sí, sí muere Venga Buenas tardes Digo, por la pasiva De los duales Pero sí ¿Este qué le falta? El rising me lo ha tirado No me la quería jugar Voy a esperar Con Beo Ya muere con El strike Ya está Aquí lo Goku Tranquilo Y una vez más Equipo de futuro Vegito Blue Cell Y Trunks Empieza con Cell Trunks en la espada Y Vegito Vale Venga Ah, pues se ha empanado Bueno, voy a pulsar el especial Vale No vas a meter a Bellito Ah, es que no tengo carácter A ver, hubiera estado muy bien A ver No creo que quiera suicidar ya Al Cell Pues sí Tenía intención más o menos De suicidarlo ¿Por qué dropeaba? Pues sí, cambiaba Esquiva con... Hay como un poco de lag También te diré Ah, tengo que meterle los duals No queda otro Me he meto al Zenka ahí O sea, main Voy a perder la ulti No es mal No le mato, creo Me he tapeado A ver si A ver más Un Feint Me he meto al Zenka Me he meto al especial Buena verde Cover con Trunks Bueno Me va a aplicar damage Adiós Adiós Era muerte No, pero... A ver Zamasu Te están dando como 800 oportunidades Esquiva en alguna Gracias No quería dropear eso He pulsado 800 veces la verde Porque digo No pienso dropear eso El lag de mi amigo es real Ojo Te voy a ganar Te gano, vamos Te gano, vamos Te gano, vamos Que llamado Te amo Te amo Esquiva. No fue Me I must Te amo El nido Adiós Can you Que Lo Lo El Vale, otra vez equipo de futuro One more time Vegito Blue, Trunks y Black Sí, Black Empieza con Trunks en que espada, vale Por lo menos empezamos a favor Aunque le voy a quitar el Banis y se va a cambiar Y va a meter a Vegito y me lo va a quitar a mí No pasa nada Sigue Black y Vegito Ah, bueno, me sirve Me imagino que cambiará He dropeado Black lo vas a meter ya Bueno, pulso en Strain He dropeado, pues Voy a Goku Me enseñé al especial Me reza más Mi Black me da un miedo, tío Me da un miedo, Black Que no lo sabes bien, el miedo que me da Lo tenía Adiós, Luandos Ah, vale No, no te acerques Lo paso mal Un capacities I ve Usted puede ser Me da un miedo Me da un miedo No te acerques no 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 ん まあてぃに乗るんじゃないん しますいわー ああああああ もしなさい あった ん ああああ 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 あったな リザー レーは入りませんよ 約束さえ守っていただければ満足です y realmente tenía muchas ganas de probar este personaje porque no lo he jugado apenas en el pvp lo conseguí tarde a este personaje y cuando ya lo conseguí no se podía utilizar prácticamente además de que lo conseguía muy bajas estrellas ya habéis visto que solamente lo tengo a dos estrellas rojas así que contenta de haberlo podido utilizar por fin a este personaje bien en condiciones ya con su senkai y considero que es un muy buen personaje tiene buen daño me gusta que con la carta verde tenga ese anti cover como digo el personaje ya de base tenía buenas pasivas esto lo he comentado en el vídeo del senkai y con los pequeños cambios que le han aplicado sobre todo esa segunda ultimate que tenga sobre todo anti endurance con esa carta ultimate el blast armor también con la carta verde todo eso se agradece y es un muy buen personaje ya de base que lamentablemente en su día no se puede utilizar por el tipo de banner en el que venía que no daba la posibilidad de conseguirlo a altas estrellas y hoy ya con su senkai me parece un muy buen personaje buen daño buena defensa y muy buenas mecánicas me contáis ahora en los comentarios qué pensáis vosotros acerca del senkai si lo habéis probado si os ha gustado las partidas que también quiero saberlo y como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en twitch en twitter en discord y ahora quiero saber vuestra opinión muchas gracias y hasta el siguiente vídeo chao